Hoy Hoy hice de un instante Una eternidad Buscando algo dentro mío Para exponer Hoy un coliní Me vino a visitar Después de una tormenta Eléctrica Y ayer no vinieron Ni los pájaros Y ayer no vinieron Ni mis enemigos Hoy miré hacia afuera Y por la ventana Pude ver un poco de esperanza Casi por acá Si esta tormenta Puedo enfrentar Tal vez pueda ver Otra vez Sus alas Y ayer no vinieron Ni los pájaros Pero hoy Me alcanza Con esta visita De este cerrado Que me mira Y me mira Hoy Hoy hice de un instante Una eternidad Buscando algo dentro mío Para exponer Hoy un coliní Me vino a visitar Después de una tormenta Eléctrica Después de una tormenta